Y yo no de saque el moco Que se te ve Y yo, Álvaro tío, eres tonto, vamos a pegarle una paliza Jajaja Esto no se lo ha hecho Esto no se lo ha hecho Me estoy cayendo Álvaro, los nuestros sí, pero los tuyos no Y ahora que te ve una patada Álvaro tío, los nuestros sí, pero es que los tuyos no los tíos Es que Álvaro, los tuyos no lees mucho y sentido